Mario Blecher habló a comienzos de semana y que dijo que el gobierno tiene poco margen para poder recortar, para dónde sacar gastos. Javier Milley, Giacomini, los faláticos neoliberales, siempre tienen algún lugar de dónde sacar gastos. ¿El gobierno de dónde quiere sacarlo? Bueno, ¿hay plafón o no hay plafón? Lo cierto es que el presupuesto está, como uno que siempre lo hizo, gordo y fofo. Hay que recortar de algún lado. Pero tampoco es una locura, hay que recostar 300.000 millones de pesos. ¿Sobre un presupuesto de cuánto? ¿De 3 billones de pesos? ¿Es el 10%? Algunas contrataciones, no seguir sacando contratos a consultoras, ninguna contratación estruchas, ya empieza a bajar. La obra pública se puede hacer parte con PPP. Las provincias que cedan un poquitito. A la provincia de Buenos Aires y a la provincia de la Ciudad de Buenos Aires le van a derivar de nor, de sur y los subsidios para el transporte se van a acabar. Con eso más o menos están. No hagan tanto dramatismo. No hagan. Hay para cortar. Hay mucho para cortar. Sobra para cortar. Pero claro, nadie quiere ceder ni un pedacito de su pedacito de queso.